En nuestro proyecto, DigiSkill 5, tratamos el tema de la automatización y la robótica. Con DigiSkill 5 se descubren los campos de la mecatrónica, la mecánica, la ingeniería eléctrica y la informática. El centro de este proyecto de aprendizaje es un robot colaborativo, también conocido como Cobot. Los Cobots se utilizan en ámbitos como la carga de máquinas y el control de calidad, entre otras cosas. La base para el uso de Cobots es la automatización de procesos. En el proyecto de aprendizaje DigiSkill 5, se automatizan los procesos para un ensayo mecánico. La automatización se aplica paso a paso y se apoya con tareas prácticas, manuales e información. Con ayuda del equipo de ensayo de materiales manual BP300, se analiza el proceso y se subdivide el sistema IA500 en unidades más pequeñas. Por ejemplo, en módulos y funciones, incluidas las herramientas adecuadas. El potencial de automatización del sistema IA500 se desarrolla a partir de este análisis. Las soluciones así desarrolladas se implementarán, probarán y optimizarán a continuación. Además del sistema IA500, e independientemente de él, se pueden llevar a cabo tareas de programación muy interesantes con el equipo IA501. Como en todos los proyectos de aprendizaje de Gunt DigiSkill, Gunt Skill Media Center ofrece un entorno de aprendizaje digital para todos los pasos del proceso de automatización. Gracias por ver el video.